Dicen que el poder que tenemos de elegir la dirección en la que vamos es el mismo poder, es la misma oportunidad que tenemos de reinventarnos. Y yo creo que todos los que estamos aquí, amigos, compañeros de la prensa, buenos amigos desde hace tantos años que hemos contado esta historia juntos en nuestros respectivos medios, todos estamos conscientes y convencidos de que queremos reinventar el fútbol mexicano. Cada uno desde donde nos corresponde. Bien, presidente, ¿cómo definirías Ibarra? ¿Podemos llamarlo problema o podemos llamarlo área de oportunidad, reto, desafío? ¿Cómo defines el área de oportunidad que tenemos por delante? Bueno, me gusta más área de oportunidad, suena más en positivo. A ver, somos un país de más de 120 millones de habitantes, tenemos una cantidad importante también de mexicanos que se sienten mexicanos en Estados Unidos. Entonces, tenemos un gran potencial humano. El reto es cómo encontrar lo mejor de ese potencial y poderlo integrar a las elecciones nacionales. Ese es el primer gran reto que tenemos. Hoy, con los que estamos buscando para la sub-15 y de ahí para arriba, son futbolistas que de alguna manera ya están en proceso de formación, ya están formados. Entonces, primeramente es encontrar a esos jugadores y para eso va a tomar un rol muy activo los cuerpos técnicos en la definición del tipo de jugador que se está buscando para integrarse a las elecciones nacionales. Pero para mí el reto más importante ha sido crear un gran equipo de trabajo aquí en las elecciones nacionales. Un equipo que trabaje de manera unida, que no solamente sean los cuerpos técnicos con los directores de fútbol, sino que el área que encabeza Luis Maldonado, que es un staff enorme de apoyo, junto con la gente que trabaja en las ciencias del deporte a cargo de Javier Arnaiz, se integran en un solo proyecto y con una sola visión, que es mejorar el nivel de nuestras elecciones. No me queda ninguna duda y creo que aquí nadie lo va a poner a cuestionar. El tema primordial es el tema del fútbol. Lo que se hace en cuanto a detectar jugadores, en entrenarlos correctamente, en plantear tácticamente de manera correcta los partidos, de acuerdo a los rivales, los jugadores que se tienen, pero también tiene un factor importante, yo le llamo un 30%, el otro factor, que es cómo apoyamos al jugador y al cuerpo técnico con esos aspectos adicionales y que pueden fortalecer este proyecto para alcanzar nuevos niveles. Primero, para soñar en grande y para pensar en lograr metas importantes, pasa por la parte mental y eso pasa por un trabajo muy específico en la parte de psicología del deporte y en crear una nueva mentalidad en los jugadores, pero también en los cuerpos técnicos y que todos estemos alineados. Y esa es para mí la mejor descripción de lo que estamos tratando de hacer, un proyecto donde estamos todos alineados en un mismo proyecto y en una misma dirección. Crear una nueva mentalidad, lo has dicho. Y tú que fuiste olímpico durante tantos años y que te enfrentaste a los mejores de tu deporte, metiéndote entre los ocho mejores del mundo, sabes exactamente lo que es crear una nueva mentalidad. Te preguntaría, presidente, si le tuvieras que explicar a la afición mexicana cuál es el objetivo de la selección mayor para el 2026, porque hay que plantearnos algún objetivo. Yo entiendo que es deporte y que a veces se puede conseguir o no se puede conseguir, pero el anhelo ahí está. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cómo describes el objetivo selección mayor mundial 2026? De manera fácil y directa, diría, superar lo que hemos hecho antes. En este caso, el objetivo que hemos planteado y al cual queremos llegar es estar entre los ocho mejores de esa Copa del Mundo. Es un objetivo que hay que decirlo y es algo, lo van a ver más adelante, que le estamos planteando a cada dirección de selecciones, una serie de objetivos que esperamos. Indudablemente que para llegar a ese objetivo hay que hacer muchas cosas bien, hay que trabajar de una manera ordenada, hay que trabajar sobre todo con el tipo de fútbol que buscamos para nuestras selecciones, que esa es la parte más importante. Tener una entidad propia, tener un estilo propio que sea reconocible y ese es uno de los aspectos importantes que estamos viendo para llegar a esa gran meta que es la Copa del Mundo otra vez en casa, donde tenemos posibilidad de hacer algo importante. Antes de pasar con Javier y con Luis, presidente, ¿cuál es el mayor riesgo o mayor obstáculo al que se están enfrentando tú y tu equipo de trabajo en esta transformación? Desde el cambio de estructura, consejo también de expertos, delinear el camino de las elecciones, ¿cuál sería a la afición mexicana cuál es el mayor riesgo, el mayor obstáculo al que nos vamos a enfrentar? No sé si llamarle obstáculo, es más bien una percepción. La afición, a veces también los medios, nos basamos mucho en lo que va sucediendo en el camino, es decir, un mal resultado parece que todo está mal, y eso es algo endémico del fútbol, que es muy de resultados, a veces resultados inmediatos, y aquí para lograr resultados tenemos que empezar en un proyecto a largo plazo, un proyecto donde tengamos un trabajo sólido en cada una de las elecciones, trabajando hacia el 2026 y al 2030, y pensar que podemos mejorar lo que hagamos en el 2026, mejorarlo en el 2030, pero solo si hay continuidad en ese trabajo. Entonces yo creo, a tu pregunta específica, la impaciencia, a veces la impaciencia y la falta de esa visión a más largo plazo. Nos vamos a fijar en los resultados en el camino, sí, pero vamos a fijar más en el proceso, en lo que está pasando, en la forma que juega el equipo, en la mentalidad que tiene el equipo, vamos a estar observando más ese aspecto. El resultado siempre será importante, pero no es el único aspecto a considerar. Mencionaste 2030, y a mí me parece fabuloso pensar también a largo plazo, y es un largo plazo que está aquí a la vuelta en la esquina en siete años. ¿Cómo te gustaría ver el fútbol mexicano en el 2030? ¿Qué te estabas proponiendo? Bueno, se vale soñar. Yo creo que si estamos menos ocho en 2026, hay que pensar en el siguiente paso para arriba. Para llegar a grandes metas, es fundamental que quienes van a tener esas metas crean que es factible. Entonces te ayuda a tener un logro anterior para luego pensar que puedes lograr el siguiente. Decir, oye, hoy queremos ser campeón del mundo. Sí, que mexicano no quisiera que fuéramos ser campeón del mundo. Pero tenemos que ir en un proceso progresivo que nos vaya generando, que creamos todos que se puede lograr, y eso se hace con mucho trabajo y con mucha mentalidad. Coincido contigo, Ibar, porque en estos campos, en estas canchas, hace década y media se forjó la primera generación que se la creyó que podía ser campeona del mundo. Y unos años después, una segunda generación, se lo creyó también y fueron campeones mundiales sub-17. Ibar, regresaremos contigo, pero quiero también darle la palabra a Javier y a Luis. Doctor en ciencias del deporte, con una experiencia vasta y también importante, Javier, trabajando con atletas olímpicos, con leyendas del deporte mexicano, como Germán Sánchez, doble medallista olímpico, María del Rosario Espinosa, la mejor olímpica de la historia de México, entre otros, NBA Latinoamérica. ¿Qué quieres aportar? ¿Qué es lo que vas a aportar en esta nueva etapa de tu carrera a las selecciones mexicanas? Gracias, Antonio. Realmente, el objetivo que me traigo es pasar de esa multidisciplinaridad a lo transdisciplinar. ¿Cómo podemos horizontalizar todas esas áreas y que sean una sola? Que medicina con nutrición pueda hablar, que puedan hacer proyectos en conjunto, que una bioquímica sanguínea al final tiene una repercusión en la alimentación que tiene que tener ese jugador. y realmente abrirnos, porque el mundo del alto rendimiento ha pasado de que hay cosas más allá del fútbol. En NBA, en NFL, misma UFC, que son deportes extremos, tenemos que aprender de ellos, incluso de los militares. Utilizamos tecnologías como son los GPS, que son productos que se generaron para localizar a las tropas en otros países. Y lo hemos pasado a tecnología deportiva. Entonces, realmente es intentar agarrar lo mejor de todas las disciplinas, ya sean deportivas, militares, y ver un poco más allá. Tú que has trabajado a nivel internacional, ¿en qué nivel está México, selecciones mexicanas, en este aspecto? ¿Qué tan lejos, qué tan cerca, qué tan grande es el área de oportunidad o qué ajustes hay que hacer? ¿Cómo estamos, en verdad? Estamos bien. Lógicamente siempre se puede estar mejor, ¿no? Y el beneficio que tenemos aquí es que estamos muy cerca de Estados Unidos, podemos ver qué están haciendo, tenemos mucha influencia latinoamericana, tenemos mucha influencia europea, y estamos en un lugar privilegiado para poder aprender de todos. Entonces, somos una mezcla de norte, del sur, del este, y creo que tenemos que forjar nuestra propia identidad, ¿no? Tanto, no solo a nivel de estilo de juego, sino a nivel de área de rendimiento de medicina, cómo queremos que se vea ese área futuro. Yo recibo tu nombramiento, que ya tiene algunos meses como una gran noticia para el fútbol mexicano, conociendo el trabajo que has hecho con Comité Olímpico, con Centro Nacional de Alto Rendimiento durante tantos años, y con atletas que conocemos y que queremos mucho y que nos han llevado a lo más alto del podio olímpico. Muchas gracias, Javier, todo el éxito. Y Luis Maldonado, con una vasta experiencia en la industria del deporte, del fútbol mexicano, los números son abrumadores, pero también muy emocionantes. Más de 120 partidos de selecciones mexicanas en un par de años nada más. Yo te preguntaría, ¿cómo estás imaginándote la preparación de la selección mayor de cara al 2026? Te pregunto, Luis, ¿podemos tener la mejor preparación de la historia que haya tenido una selección mayor? Yo creo que sí. Parte de para lo que estamos aquí con Ibar y toda la gente que está aquí en el CAR de las distintas áreas es dar ese soporte y dar las herramientas que se necesitan para que la selección, no solo la mayor, que es la que pregunta, sino las 11 selecciones que tenemos, puedan participar en todos los eventos que se tienen, sea en una concentración aquí en el CAR, sea una gira en Estados Unidos, sea una participación en un mundial. Se requiere un trabajo de todas las áreas, tanto de planeación interna y hacia afuera se hacen viajes de inspección. Como saben, hay un proyecto que viene de Ibar en buscar centros de alto rendimiento en Estados Unidos y es algo a lo que nos estamos abocando. ¿Por qué? Para que se den las condiciones óptimas para cuando una selección, en específico la mayor, que es la que más viaja a Estados Unidos, pues tenga toda la información infraestructura que va desde las canchas, habitaciones, gimnasios, lugares que se necesitan para que todas las áreas que participan en la selección tengan las herramientas necesarias. A lo largo de la historia, al menos los últimos 30 años se ha mencionado siempre y lo hemos hecho todos los que somos parte del periodismo, de la calidad de los partidos de preparación, de la calidad de los encuentros en los Estados Unidos. Sabemos que hay también temas de fecha FIFA, temas de dónde estamos geográficamente en el mundo. ¿Es posible verdaderamente tener una mejor preparación de la que hemos tenido con selección mayor considerando todos los intereses que hay que no podemos cerrar los ojos desde el club que está luchando por no quedar último en la tabla, desde los clubes grandes que están intentando ganar un campeonato y que a veces se resisten a soltar a los futbolistas para entrenar y también se entiende desde su lado. Te vas a enfrentar a todo eso. Háblanos un poco del entorno que de alguna manera va a ser también una resistencia, ojalá y no lo sea, para que tú puedas diseñar la mejor ruta posible. Digamos que de mi parte, una vez que Deportivo define quiénes son los jugadores que necesitan, digamos, te voy a contestar una parte y la otra se la voy a pasar a Ibar, pues de nuestro lado, una vez que se definen quiénes son los jugadores que tienen que venir, eso dispara todo un tema de logística, ya que los jugadores pueden estar en México, en Estados Unidos, pueden estar en Europa o en otras partes del mundo y nuestro reto es traerlos en tiempo y forma para que estén aquí el día que se necesita, que puedan empezar a entrenar, rehabilitarse o las cosas que hagan, sea que concentremos aquí o en Estados Unidos. Entonces, creo que nuestro reto va en una vez que sepamos quiénes son los jugadores para cada participación de las elecciones, traerlas en tiempo y forma para que estén acá. Luis, todo el éxito, todo el éxito porque tienes un reto descomunal en frente tuyo, pero estamos seguros de que vas a encontrar la fórmula para entregarle a cada uno de los entrenadores a los mejores futbolistas posibles. Muchas gracias, Luis. Ibar, querías agregar algo. Sí, a tu pregunta de la búsqueda de los rivales, que es un tema fundamental y el mismo Juan Carlos Rodríguez habló de eso hace poco, de darle prioridad a lo deportivo. Yo hablaba ahora en Australia con las presidentes de la Federación de Estados Unidos y de Canadá sobre el reto que tenemos en los tres países rumbo al 2026 en donde en muchas fechas FIFA todas las elecciones nacionales van a estar metidas en clasificatorias a la Copa del Mundo. Entonces, va a ser un reto interesante y un reto retador, valga la redundancia, encontrar ese tipo de rivales y por eso hemos abierto la posibilidad de buscar clubes de altísimo nivel, argentinos, brasileños, incluso europeos, que puedan ser sparrings o rivales de la selección para que tengamos enfrente un rival que tenga la exigencia que requiere el cuerpo técnico, que nos ayude en la preparación y que no siempre va a ser posible por esta complicación de ya estar, esta complicación buena, pero complicación al fin y al cabo de ya estar calificados. Fuera de eso, no tengan la merduda que vamos a buscar siempre los rivales de mejor nivel que se pueda para todas las elecciones para que la preparación sea la mejor rumbo a la Copa del Mundo. Y ya para cerrar este primer foro de los que tenemos por delante, Ibar, presidente, la afición está muy necesitada de una gran época para la selección mayor, para las elecciones mexicanas. Los mexicanos no estamos muy necesitados de victorias, hemos seguido esta selección y la afición mexicana apoya siempre. ¿Qué mensaje le puedes mandar a la afición mexicana? ¿Cómo te gustaría que nos sintiéramos en el verano del 2026 cuando haya terminado nuestro Mundial? Yo creo que al tener un Mundial en casa la expresión del jugador número 12 cobra una mayor importancia. La selección va a necesitar del apoyo, necesitamos el apoyo de la afición. Un porcentaje importante de estos triunfos en el 2026 van a venir por el apoyo que sientan los jugadores de parte de la afición. Por eso a la afición le pedimos que nos sigan apoyando, que sigan apoyando este grupo que es un grupo encabezado por los cuerpos técnicos cada uno pero en el caso de la mayor por Jaime Lozano y su cuerpo técnico que van a trabajar para dar lo mejor de sí para que esta selección gane indudablemente juegue con un estilo atractivo que salga a proponer los partidos y que sea una selección que siempre salga a buscar el triunfo y a la afición le pedimos que no dejen de apoyar a este grupo de jugadores que representa lo mejor que tenemos y que vamos a hacer todo lo posible para que tengan la mejor preparación. Ibar presidente gracias que así sea que estemos muy contentos muy orgullosos el verano del 2026 muchas gracias Luis que tengas también mucho éxito en este recorrido en esta ruta que puedas darnos esa fórmula que necesitamos para preparar mejor que nunca a la selección mexicana Javier doctor en ciencias del deporte y encargado de todas las ciencias del deporte selecciones mexicanas enhorabuena por estar aquí con nosotros y por ser parte de esta aventura muchas gracias gracias